Y paga su cláusula y se va, todo se puede negociar. Yo te digo mi objetivo, lo que quiero, quiero tener cubierta la portería a las maravillas. Luego también entiendo, y ya gestionaré yo, que entiendo que todos quieren jugar más, pero no solo los porteros, pero yo soy el que tiene que gestionar esto y lo gestionaré como lo he hecho siempre. Una nueva voz oficial, ahora la del DT Luis Enrique, deja donde mismo la situación de Claudio Bravo. El adiestrador no acepta entregar detalles sobre las titularidades de la temporada, sumándose a lo que ya habían dicho dirigentes del Barcelona. Bravo, que siempre es veloz y drástico para desmentir rumores infundados sobre su carrera, esta vez guarda un llamativo silencio. Y los intereses de otros clubes no pasan de ser rumores, no le constan a nadie. Por el arquero chileno se sumó ahora un interés supuesto del Valencia. En resumen, creemos saber todo, pero no sabemos nada. Yo, a esta altura, solo tengo una certeza. Claudio Bravo es, a sus 33 años, un extraordinario arquero. Depende de él extender su buen nivel por varias temporadas más, y para eso tiene que jugar. Titularidad. Esa es la oferta más jugosa y suculenta que a esta altura podría recibir. Soy el Pato Muñoz, y aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativo. Presentame. Claro que te damos más. Nuevo plan Roma 5 de Claro. Sodimac Constructor. Así de claro. Hidrolab. Sabemos de agua. BC Innova. Te veo bien. Relax Fit de Skechers. Comodidad insuperable. Prueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo. Solo en Dominos Pizza. Convierte tu taxia a abastible autogás. Líder en autosagás en Chile. Exportación selecto. Un vino como los chilenos. Un vino de concha y toro. Nuevo antitranspirante Tough Men Care. Potente contra la transpiración. No contra tu piel. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet Línea NKR. Especialistas en reparto urbano. Al aire libre en cooperativa. Las dos de la tarde con tres minutos en día viernes. Comenzamos un nuevo capítulo de Al aire libre en cooperativa junto a Patricio Muñoz. El Toño Prieto, Rodrigo Golbery, pelotazo. Estos son los temas de hoy. En el cacique no quieren fallarle a Pablo Gueve. Y están muy cerca de cumplir con las peticiones del nuevo DT, Rodrigo Gómez. Tal cual Rodrigo Contreras porque acá en el Estadio Monumental siguen esperando por la incorporación de al menos cuatro nombres más para completar así la planilla de Pablo Gueve. Hoy el capitán del equipo, Gonzalo Fierro, hizo un análisis de la primera semana con el nuevo entrenador y dijo que ya han sentido el cambio de chip. En relación a los refuerzos dijo que hay un equipo que tiene la presión de ser campeón y es la U. Y en el campeón del fútbol chileno, es día de presentaciones. A esta hora es presentado oficialmente el segundo refuerzo para esta temporada, Jorge Rubio. Claro, porque en estos momentos está siendo presentado Diego Bonanotte, el segundo refuerzo de la Universidad Católica tras el arribo de su compatriota, del argentino Enzo Kalinsky. Luego de la partida de Diego Rojas a Everton de Viña del Mar, Mario Salas esperaba con ansiedad un enganche y ya lo tiene. Llega desde Grecia, tiene 28 años, mide 1,61 metros. Y ya lo estaremos escuchando por el aire libre en Cooperativa. Y en la U se vive día clave para definir el futuro de Gonzalo Jara. Si bien el conjunto argentino ofertó formalmente por el bicampeón de América, hablamos de Boca Juniors, hay ciertos puntos que por ahora no satisfacen a los directivos de Azul Azul, Oscar Buch. Está instalado en las posiciones de arriba. Palestino que viene haciendo las cosas bien también durante un periodo largo. U de Conce. Me parece que nosotros tenemos que empezar a construir. Cuando uno empieza a construir, debe empezar desde la base. Escuchamos a Sebastián Becacés, el técnico de la Universidad de Chile. Habla hasta ahora en el Centro Deportivo Azul. De afuera no tenemos por qué hacernos cargo. Nosotros tenemos que estar acá tranquilos, trabajando, mejorando y lograr el espíritu colectivo. Romina Martínez, Radio Agricultura. Hola Sebastián, estamos en vivo para Deportes en Agricultura. Dos consultas. La primera, con la llegada de Mario Briseño y Zacarías, ¿se cierra realmente el plantel o va a necesitar un delantero más? Y lo segundo, a modo personal, le hago la consulta sobre la dirigencia. ¿Qué opinión tiene sobre esta dirigencia que lo ha apoyado, lo ha respaldado durante el primer semestre? Ahora le trae un equipo totalmente completo que quizás sus antecesores hubiesen querido tener estos 10 o 11 jugadores. Bueno, si se consolida lo de Briseño y lo de Zacarías, el plantel estaría ya conformado. Y con respecto a la directiva, lo que dije en la conferencia anterior también, que he recibido un respaldo importante de su presidente, de la gente que acompaña, la familia Yafira y un respaldo muy importante del director ejecutivo que se ha sumado ahora y del gerente deportivo. Bueno, así que esas personas han confiado y han creído en la posibilidad de un armado nuevo, de un plantel, una etapa que había productos de descontrato y jugadores que habían partido, reformar y rearmar un plantel nuevo. Y también muy agradecido a los futbolistas que han aceptado la invitación de este cuerpo técnico, porque sabíamos que traer a Voce no era fácil por la competencia que había en el mercado de equipos de mucho nivel. Hubo Calacio, lo mismo con Gastón Fernández, que tenía propuestas de otros clubes argentinos. Y realmente con todos los futbolistas que hemos conversado, se mostraron muy predispuestos y muy entusiasmados con el desarrollo de esta idea. Así que eso es lo que a nosotros como conductores es lo que nos llena de orgullo, el hecho de saber que las cosas no se dieron como uno quisiera, pero a pesar de eso los futbolistas confiaron y creen en lo que le puede llegar a ofrecer este grupo de trabajo. Así que eso para nosotros es un motivo de orgullo. Diego Osorio, Bio Bio. Hola, ¿qué tal Sebastián? Aquí a tu derecha. Dijiste que confiabas en que Gonzalo Jara se quedara fundamentalmente por este interés de Boca. La información que tenemos que esta tarde es una reunión importante entre su representante y la dirigencia. No sé si Carlos Geller algo te habrá comentado que hoy puede llegar a ser el día D, digamos. Y si en definitiva Jara se va, Gonzalo se va, vas a buscar otro marcador central. Y lo que manifestabas después del partido con Peñarol, si vas a buscar un centro atacante más, un 9 más en definitiva. Sí, nosotros lo de Gonzalo estamos al tanto. La reunión que tiene la directiva con el representante. Sí, estoy tranquilo porque he conversado mucho con Gonzalo, pero más que eso no te puedo decir lo que pasará, lo sabrán ellos. Cuando nosotros lo invitamos a participar a Gonzalo en este proyecto, él se muestró muy entusiasmado y también hizo un esfuerzo muy grande. Así que considero que, o pienso que Gonzalo quiere estar acá en la 1. Lo del centro atacante es un lugar también que nosotros podríamos buscar alguna opción, pero también es cierto que hay un presupuesto, ¿no? Y hay que respetar, entonces ya lo hemos cubierto ese cupo y, bueno, tendremos que afrontar con lo que hay. Tenemos jóvenes también ahí abajo, Juan también ha jugado en esa posición, en los entrenamientos. Tenemos opciones para, en caso de que creamos o que necesitemos algún otro futbolista en esa posición. Así que con el plantel, en caso de que llegue Briseño y Zacarías, ya estaría casi confirmado y cerrado, ¿no? Oscar Buch, Radio Cooperativa. Sebastián, ¿cómo está? Buenas tardes por acá a su derecha. Sebastián, usted decía que está muy tranquilo, muy confiado con lo de Gonzalo Jara, que ha conversado bastante con él, pero la oferta está y la posibilidad del 50% en que se quede en la Universidad de Chile o que cruce la cordillera y se vaya a Boca Juniors. En caso de que parta, ¿cuánto lo sentiría usted en el esquema, en el equipo, en lo que está conformando? Porque al parecer la defensa parte con Jara y el equipo también. Sí, Gonzalo es un jugador para nosotros importantísimo, es un jugador que ha salido bicampeón al igual que Johnny y Boce. Y realmente son jugadores de mucha jerarquía, que hoy nos encuentran. Nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo, de disfrutarlo, de poder vibrar con sus actuaciones. Así que, insisto, soy optimista en que Gonzalo continúe en la U porque lo veo muy feliz en cada entrenamiento, en cada partido. Y eso también, si juega a la hora de la definición. En la conferencia de mesa de Sebastián Becachese, acá en el Centro Deportivo Azul, le siguen preguntando por Gonzalo Jara. La pregunta es por la inyección de dinero que le va a llegar a la U en caso de que sea vendido a Boca Juniors. La pregunta también porque la U es uno de los 5 clubes que más ha gastado en refuerzos para esta temporada. Bueno, Gonzalo ya lo reiteré. Bueno, con respecto a lo que me comentás, las presiones siempre existen en estos clubes. Así que nosotros tratamos de trabajar, de comprometernos al máximo, de generar ese espíritu colectivo, de poder disfrutar de la profesión, de que el futbolista la pase bien, de que vea su crecimiento individual y colectivo. Así que nosotros somos esa política de disfrutar de un compromiso extremo con la profesión y vincularnos día a día al máximo, de darlo todo. Después veremos cómo finaliza todo, pero lo más importante es la interés. Estamos escuchando al técnico de la Universidad de Chile, Sebastián Becacese, en este inicio de Al Aire Libre en Cooperativa, 2 de la tarde, 12 minutos. Estamos de vuelta con Óscar Busque en el Centro Deportivo Azul. Una presión extra, o sea, conocemos al club muy bien, conocemos los pasillos, conocemos a la gente, así que vamos a disfrutar y generar cierta química y energía positiva con la gente. Pregunta Romina Muni, Radio Azul Chile. Hola Sebastián, ¿cómo está? Acá. Ya le han preguntado por Jara, pero quiero seguir insistiendo en lo mismo. Sé que no va a traer ninguna incorporación, pero de los que están, ¿sería Martínez o Contreras, el reemplazante natural? Y la otra pregunta, de todas las incorporaciones, ¿quién sería el sub-20 que va a estar en cancha? Nosotros contamos con 4 centrales, tenemos 2 jugadores por puestos, y Alejandro y Nico son jugadores que están ocupando esa posición, también Martínez es cierto que ha ocupado esa posición en el partido con Serena, lo hizo muy bien, así que en esa zona la tenemos cubierta. Y el sub-20 de los jugadores que ha llegado o que están por llegar sería Briseño, y tenemos la posibilidad de contar con Nico Ramírez, la posibilidad de contar con Jerko, Leiva, que son jugadores que ya han jugado, y también algunos jóvenes que están más abajo, que vienen trabajando muy bien, que entrenan a la par del equipo profesional y que vamos viendo su evolución. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo te va? Consultarte respecto a lo futbolístico, ¿cómo se va a parar esta Universidad de Chile por la variedad de nombres de jugadores con buen pie que ha venido a reforzar al equipo universitario? Principalmente la línea de 4, ¿qué es lo que te conviene a ti? ¿Qué es lo que te acomoda considerando los jugadores, lo que te mencionaba? ¿Vas a jugar con 3, con 4 en el fondo, con 3 en punta? ¿Qué es lo que vienes trabajando? ¿Qué es lo que vas a preparar, por ejemplo, para el amistoso de mañana frente a San Luis? Después te hago la segunda. Sí, más allá de la forma o del esquema o del dibujo, como quiera llamarle, nosotros lo que vamos a intentar es protagonizar, vamos a intentar tener un equipo más cerca del arco rival que del propio, de recuperar el balón lo más alto posible, de poder iniciar desde nuestro arco. Eso es lo que básicamente en líneas generales vamos a intentar hacer, lo que hemos entrenado en este tiempo, lo que hemos buscado en los partidos amistosos. Después, si es 3, 4, 2 delanteros, 3 delanteros, será algo muy específico en base a lo que creamos conveniente desde la estrategia para el rival de turno. Pero de lo que vos planteás, buscamos un equipo protagonista. Vale. La última de mi parte, consultarte por el primer semestre, no fue de los mejores resultados, claro está, por la posición y los puntos que obtuvo la U en la tabla de posiciones. En lo personal, ¿qué errores o qué aprendizajes tomas tú de cara a esta nueva etapa, a esta nueva oportunidad que te da la dirigencia de Universidad de Chile en la U? Sí, lo dije el otro día, nosotros sabemos muy bien las cosas que no hemos podido afianzar y bueno, eso queda para la interna del grupo, de trabajo, y tenemos muy presente que tenemos que mejorar. En función del tiempo, una pregunta, por favor. Cristian Salas, AS. Hola Sebastián, le quería preguntar por dos jugadores en particular, uno es Boce Yur, ¿dónde le gusta más, como lateral izquierdo o puntero izquierdo? Y lo otro es Lorenzo Reyes, ¿lo ve como un nuevo Marcelo Díaz para este equipo? Nosotros a Boce lo imaginamos por toda la banda izquierda, puede ocupar la posición de win, puede ocupar la posición de lateral, puede ocupar la posición de lateral volante, como lo hemos utilizado muchas veces en la selección, es un jugador de banda, ¿no? Así que también, insisto, según las circunstancias del partido, lo podremos ver en diferentes lugares, pero siempre hacia el lado izquierdo. Y con respecto a Lorenzo, es un jugador importante, que viene con muchas ganas de crecer, de poder encontrarse realmente con lo que él puede dar, tuvo una buena actuación, y esperemos de que siga evolucionando, que siga mejorando. Es una zona para nosotros muy importante, porque es un poco el equilibrio del equipo, que está siempre en la organización, pero una recuperación es el principal jugador que tiene que estar bien ubicado. A mí lo de las comparaciones realmente no me parece adecuado. Intentaremos de hacer de Lorenzo lo mejor, ¿no? En su potencial como futbolista. Así que, con las ganas que él entrega en cada día, seguramente eso tendría que suceder, ¿no? Pregunta Marco Baldovino. Está la palabra de Sebastián Becacés, el técnico de la Universidad de Chile, hablando sobre todos los temas a esta hora en el Centro Deportivo Azul. Pelotazo, ¿cómo puede participar la gente con nosotros en las redes sociales? Con el hashtag Cooperativa Chile en Twitter, Rodrigo, también en Cooperativa en Facebook, donde está el streaming del programa, ahí nos pueden ver, pueden opinar, pueden hacerle preguntas a los comentaristas y serán respondidas a lo largo del programa. Y pasa al ataque con tu taxi y ahorra hasta un millón setecientos cincuenta mil pesos al año con el GLP de Abastible Autogaz, el líder en autos a gas en Chile. Toño, Polaco, Patricio, ¿cómo están? Muy bien. Analicemos lo que dijo Becacés sobre varios temas. A ver, ¿por dónde quieren partir? Bocellur, Jara, el tema del centro delantero, que prácticamente lo descarta, o la situación del jugador sub-20, que es una gran interrogante antes del inicio de la temporada. A mí me llamaron la atención dos cosas. Una, lo que dijo de Jara, porque siento que, pese a que Alejandro Contreras era un buen jugador, un jugador que yo creo que tenía como paso natural saltar a un equipo grande, yo creo que es un jugador que debería ir llevándolo de a poco. Y creo que nadie le va a dar ahí el recorrido, la sapiencia que pueda tener Jara. Al margen de sus condiciones como jugador, de hecho, el semestre pasado de Jara yo creo que fue un mal semestre. Ya está dicho, Archie comentado que en la selección él juega muy bien y su nivel crece ostensiblemente. En la Copa Bicentenario ni qué decir, es un gran torneo. Y uno se queda un poco con la duda, pero despeja la variante de cuál Jara es el que tendría que jugar este semestre respecto del nivel. Yo te digo, solo por experiencia, liderazgo, capacidad de ser un tipo grande que viene de ganar una Copa América, eso no te lo va a nadie adentro. Ni el Kili Vilches, que también creo que es un buen jugador, ni Contreras, ni Martínez, ni Ramírez. Sobre todo en una zona sensible. Yo creo que dejando plata en caja, si es que se va alguien como Jara, la U tendría que ir a buscar uno similar. Es la eterna disyuntiva entre el éxito deportivo y un beneficio económico. Yo creo que la U tiene todo por perder con la salida de Jara. Para mi gusto. Creo que se ha visto bien en la dupla con Vilches. Y a esta altura, a una semana de inicio del campeonato, reformular tu idea de juego defensivo que has trabajado. Bueno, a veces los pequeños detalles que se transforman en gigantescos cuando tú tienes que tener un éxito deportivo. Una zona muy sensible para cualquier equipo. Las dos áreas son las zonas más sensibles. Y la U a una semana podría perderse. Aunque BKHS dice que él no cree que vaya a irse, lo ve muy feliz y muy comprometido. Sí, yo creo que para mi gusto, más allá del nombre, es la zona donde tendría que estar buscando, de hecho, donde más problemas tuvo. El año pasado, o el semestre pasado, Jara tuvo un mal semestre, como toda la línea defensiva. Entonces, reafirmarla con un Monzón que al parecer está más recuperado, ni hablar de Bossellur con un Kile Vilchi, que es un tipo confiable, más Matías Rodríguez, otro que tuvo un mal año y que pareciera que está volviendo por su fuero. O sea, me parecería... Hasta irresponsable, te diría. Pero claro, entiendo que también, con todo lo que se ha gastado, no deben ver con malos ojos unas pocas lucas que caigan ahí, y que no son pocas. Pero lo que me llamó la atención es, una de las frases que dijo Sebastián BKHS, bueno, tenemos que lidiar con lo que hay. Yo a mí, de verdad, yo me... No sé, ¿con lo que hay? ¿En el puesto 9? Tiene poco. Pero solo en el puesto 9, dijo. Estaba respondiendo por ese puesto. Ojo, estoy de acuerdo contigo, yo no sé si tiene poco. Pero mira, no, no, no. Pero, de hecho, hay que... Si el Agui tiene poco, lo demás, ¿qué tiene? Hay que saber lidiar con la pobreza y con la riqueza también. Pero un dato que el otro día lo comentábamos acá, con la salida de Corujo, BKHS limpia todo vestigio de Martín Lazarte en el OU. O sea, todos los jugadores que él llevó o que llegaron en la era de Lazarte están fuera. Sí, prácticamente sí. Entonces no queda ninguno de esas... Salvo los que ya están, obviamente. Los que venían antes, Johnny Herrera. Claro, claro. Pero de los que trajo Lazarte no queda ni uno solo. No se juega... O sea, se juega por Bossellur solamente algo que cualquiera sabría que va a jugar a la izquierda porque es zurdo y porque ahí ha jugado siempre. Pero lo define como delantero, como lateral, como una banda completa. Lo que pasa es que Bossellur le da muchas alternativas. Lo puede ocupar de puntero, lo puede ocupar de lateral, incluso, ¿te acuerdas en la selección que lo ocupó de... Como un volante interior? Sí. Entonces, porque nosotros decíamos ayer en el programa puede jugar Bossellur y Zacarías, supongamos. Bossellur atrás, Zacarías adelante, ¿no es cierto? Se pueden enrocar también. Se pueden enrocar también. Y el que pasa a pérdida ahí es Monzón. Pero ¿y si pensamos en un Bossellur metido más al medio? Podrían ser los tres. O se juega con tres en el fondo. También. Entonces tiene mucho, mucho, mucho variante para elegir, para pensar, para cranearse. Pero el campeonato está una semana. Si es que se juega. Ojalá. No, bueno. Pero, sí. Ojalá sea así. Ojalá. Pero pongámoslo, digamos, en una semana. Y las decisiones a estas alturas o vas a armar el equipo. A veces los equipos se arman, sí. Lo vas encontrando por rendimiento en el torneo. A veces cuando tienes abundancia, gestionarla también es dificultoso. porque alguno que llega a última hora y no está considerado en los primeros partidos y el que está jugando lo hace bien y quiere sacarlo porque el otro te costó mucho. Bueno, hay que saber gestionar. ¿Tú crees que él no tiene el equipo? Probablemente sí. Yo creo que lo tiene. Pero sí. El sábado se acerca eso. O sea, el equipo lo tiene. El tema es que el equipo que tú quieres funcione. A veces tú tienes el equipo, lo pones, no, 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 funciona, lo pones otra vez. ¿Pero Peñalol crees que es un malapronte? No. No fue un malapronte. Pero ahí está el equipo. No, no, no. Fue un malapronte. Pero con Peñalol puso un equipo, después incorporó a algunos jugadores que son buenos y que van a tener que entrar y uno más o menos intuye dónde van a entrar. No sé, siento que el panorama o sea, tendría que, no sé, cometer un error muy grande de que ACS va a enredarlo. O sea, yo creo que tiene ahí un equipo más o menos definido y con lo que incorporó. Y insisto, si le van a sacar a Jara de ahí, yo creo que él debería luchar por traer a alguien del nivel porque si no la diferencia se le va a notar y se le va a hacer una zona crucial de la cancha. Vuelvo con Óscar Bux al Centro Deportivo Azul para saber más detalles de esta situación de Gonzalo Jara. Hoy sería el día D para definir esta situación, esta posible partida de Jara-Boca Juniors. Óscar? Sí, eso sí. Sería el día clave para cerrar esta posible incorporación de Gonzalo Jara a Boca Juniors. Digamos que no hay una cláusula de salida en el caso de Jara. Por ende, la U puede pedir lo que quiera por el jugador que venía desde la Bundesliga que llegó hace solo seis meses y que hasta el momento y lo escuchamos hace un rato en cooperativa, el técnico Sebastián Becachese todavía cree que él está contento y satisfecho acá en la Universidad de Chile. Algo que nosotros también creemos porque lo decíamos anoche en los sospechosos de siempre antes de la Copa América habíamos tenido una conversación de carácter muy informal con Gonzalo Jara donde hablábamos de un montón de cosas, de por qué se quiso venir de vuelta a Chile y ahí él decía que él se sentía bastante cómodo y ya encontraba que era un momento en la vida donde tenía que volver al país y tenía que empezar a hacer su vida acá. Esos son unos de los factores pero claro si llega Boca Juniors y llega con la plata en un sueldo considerable algo que sea irrenunciable tanto para la U como para el jugador lo va a pensar lo va a pensar el jugador que por ahora sigue acá en la Universidad de Chile. Decíamos que es el día D porque tiene que llegar una contraoferta ya de la gente de Boca Juniors que ayer ofrecieron dos millones de dólares por el bicampeón de América acá en la Universidad de Chile dicen saben que es algo insuficiente queremos tres y ahí empezamos a hablar se llegaron a mencionar algunas cosas en esta negociación y una es que se podría pagar en cuotas se podría llegar a la cifra que pide la Universidad de Chile pero pagar en cuotas algo que acá en el Centro Deportivo Azul no cae para nada bien se acuerdan de la última negociación en cuotas que tuvieron con un club argentino con Racing por Ezequiel Videla y claramente se demoraron un año y medio en pagar una cifra muy menor a la que está pidiendo la U por Jara entonces es un riesgo para la Universidad de Chile como es un negocio riesgoso no lo van a tomar si es en cuotas es por eso que tiene que conversarlo bastante la gente en Buenos Aires hay un agente de Boca Juniors acá en el país tratando de resolver el tema el directorio de Boca Juniors está reunido en Buenos Aires pensando en una solución para tratar de fichar a Gonzalo Jara ellos ya incluso están manejando algunas ofertas o más que ofertas algunas opciones a Jara lo que seducen un poco más en lo económico pero el mellizo Barros Esquiloto quiere al bicampeón de América en su equipo por eso que van a insistir un poco más con el jugador Pippa dime te tengo dos preguntas una respecto de si Jara en las últimas horas ha variado un discurso que en un momento era inequívoco él dijo yo vine aquí tengo hartas razones bien relevantes para estar aquí no me voy a ir yo no sé si él ha variado ese discurso porque escucho la conversación entre clubes veo que progresa pero ¿por qué Jara habría alguna razón por la que Jara habría cambiado de opinión? y lo otro es si se conoce o se ha escuchado una especie de compromiso entre los dirigentes y de Cachese para que hoy fuera una fecha fatal respecto de algún traspaso de la U es decir que a partir de hoy ya digamos desde mañana no sale nadie de la U hay un compromiso entre los directores de Azul Azul el directorio y este cuerpo técnico con que a una semana de iniciado o a una semana antes de que se inicie el campeonato no se vayan nadie más que ya se cierra el plantel que no pueda salir nadie que solo puedan llegar jugadores que como ya escuchamos a Sebastián Becachese probablemente ya con Zacarías y Briseño se cierra el plantel y no llega nadie más como hay paro de jugadores esto se ha dilatado un poco más pero ya hay un acuerdo más de palabra con este cuerpo técnico de que a partir de esta fecha de este día viernes ya no se mueve nadie más de la Universidad de Chile y este es el equipo que ha cerrado pensando también en que va a llegar a un acuerdo el sindicato de futbolistas con la NFP y el fútbol se va a reanudar o va a comenzar la próxima semana es por eso que existe este acuerdo y es por eso que la fecha límite es hoy para definir el futuro de Gonzalo Jara en relación a lo de Jara su discurso personal no ha cambiado mucho él está feliz acá no se quiere mover tiene un objetivo importante con la Universidad de Chile lo que quiere es lo que ha señalado también Bocellur durante esta semana que es tratar de pelear el torneo nacional meterse en copas internacionales y derechamente el proyecto deportivo que le están armando Sebastián Becachese para esta temporada es eso ir a pelear torneos internacionales es por eso que Gonzalo Jara tiene el interés de quedarse acá en la Universidad de Chile y tratar de ver si logran algo importante pelear o la copa sudamericana o la copa libertadores eso no ha variado desde lo que escuchamos la semana pasada hasta ahora que es lo que ha variado es que se han acercado posiciones en lo económico hasta por ahí nomás porque como decíamos anteriormente si van a proponer pagar en cuotas lo de Gonzalo Jara el negocio prácticamente no se va a hacer sí pero hay un tema si tú no vendes a Jara no hay ninguna negociación o sea si están negociando es porque alguien abrió la puerta y la voz de Becachese no es categórica o sea si Becachese hubiera dicho no Jara no se mueve es distinto decir lo veo lo veo contento yo creo que se va a quedar o sea alguien abrió la puerta para negociar y si están dos clubes negociando no es porque el jugador después le vaya a decir pero ustedes de qué están hablando si yo me voy a quedar acá yo creo que lo dejar aún no está definido y por algo se negocia Oscar Buch antes de despedirte algún atisbo de Oncena para enfrentar a San Luis algo alternativo o con lo mejor que tiene hasta ahora con lo mejor que tiene la Universidad de Chile sería un equipo similar al que enfrentó a Peñarol o sea con Herrera en la puerta con Rodríguez Vilches Jara y Monzón en la defensa dejando a Chuls Reyes Lagatas Fernández en mitad de campo Maturana Mora y Juan Leiva en la ofensiva muchas gracias Oscar Buch desde el Centro Deportivo Azul que te vea bien si quieres ganar prefiere productos Maciza que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado Maciza tu mundo tu estilo vamos a la cuarta región se despide la última incorporación de la Universidad de Chile se despide de su ya ex equipo Rodrigo Gutiérrez ¿qué tal? Sí pues ayer en la tarde fue la última práctica que tuvo junto a Tantel Granate Mario Briseño el delantero serenense de 20 años que claro anoche ya se selló definitivamente el acuerdo con la Universidad de Chile el dinero que comentábamos el día de ayer por supuesto más por supuesto un partido amictoso y la sesión a préstamo de Brian Cortés para el equipo Granate esa es la orgánica esa es la ingeniería que se hizo en cuanto a la negociación hablamos con Briseño ayer habló y se despidió de los medios también acá en el estadio La Portada lo primero el sentimiento de llegar a la Universidad de Chile la primera palabra que nos dio Mario Briseño todavía como jugador Granate ayer en la tarde nada contento contento porque como te dije estoy cumpliendo una meta que para mí es importante estoy tratando de tener los pies en la tierra que esto no se me vaya y nada tratar de hacerlo de la mejor forma y poder seguir creciendo como futbolista un jugador que tiene mucha proyección tiene apenas 20 años se dice que podría jugar en sub 20 podría jugar también como titular va a buscar un lugar ¿cuáles son las aspiraciones que tiene Mario Briseño en la U? esta es la segunda reflexión que hace el delantero Seremenzi tratar de hacer la mejor forma tratar de hacer un aporte en el equipo y tratar de conseguir nuevos logros aquí en el club y tratar de hacerlo bien creo que que allá vamos vamos a remar todos por el mismo lado y tratar de quedarnos con el campeonato Mario Briseño que tiene una carrera muy promisora hay que recordar que hace un año nada más comenzó a jugar en el fútbol profesional en el torneo de la B luego de estar casi cuatro años formándose en el fútbol joven Granate ¿cuáles son las proyecciones a futuro que tiene Mario Briseño que a los 20 años ya salta a un equipo grande de primera división? bueno anoche lo compartí con mi mamá este tema y no yo muy contento porque se me han dado las cosas muy fácil también eso va dentro del esfuerzo de uno pero como te dije con los pies en la tierra tratar de hacerlo bien llegar allá hacer un aporte importante y lo que venga para adelante tratar de enfrentarlo con el pecho ponerle las balas al pecho ¿cuándo estaría viajando Briseño Rodrigo Gutiérrez? estaría viajando este fin de semana porque el lunes se supone que va a ser presentado junto a los otros referentes azules así es que claro queda su familia acá queda su mamá Jimena su hermana mía de 6 años en el sector de las compañías lógicamente alegría total a la Serena por la partida de Mario Briseño hace 10 años que la Serena no lograba transferir a un jugador de formación granata así que muy contentos todos por el tema económico y por la proyección que tiene Briseño si le ponen la pala al pecho me preocupa su integridad podría ser al revés me preocupa su integridad si es un dicho no más es un dicho muy bien Rodrigo Gutiérrez gracias a mi me siga un abrazo a mi me siga asombrando que se alegran cuando venden a los buenos jugadores de un equipo es insólito ya a las 3 y media te invito yo al café pero es insólito libera a los auditores de esto hombre pero es que como vamos a volver a tener esa misma discusión porque yo siento que es la manera de que el fútbol chileno sea más competitivo que cada club defienda deportivamente lo mejor que tiene si tú le das te apuras en vender lo bueno que tienes nunca vas a ser bueno para mi gusto pero era su gran oportunidad lo vino a buscar la U lo que tú quieras ya jugó pero ese club temporada y media con la Serena ese club le dio la gran oportunidad de formarlo le dio la gran oportunidad de jugar la primera y tiene un rédito económico eso es una es una declaración de intenciones tuyas que haces desde aquí es que son donde es muy fácil son contradicciones de fútbol porque no estás puesto en la situación de un dirigente al que el jugador le dice si yo me quedo me voy a quedar todo el año mala gana a un entrenador que un jugador le transmite eso Jason Vargas en la Católica por ejemplo ¿no es evidente la molestia de Mario Salas? no es evidente entonces ¿por qué seguir pujando desde un púlpito para que las cosas no sean como son? las cosas son como son y estos cabros cuando les llega una oferta que les cambia la vida solo dicen sí y no lo podemos sujetar ni por las mejores intenciones que tengamos se terminó es la realidad pero las realidades se cambian las realidades se pueden cambiar para bien se va a dar 45 vueltas al tema y la vida es la misma al muchacho le llegó una oferta probablemente el muchacho quiere ir ¿cómo le dices que no? ¿con qué recursos la Serena ataja Briseño? si la Serena lo califica como su mejor jugador págale como el mejor jugador ese es el otro error si la Serena no tiene plata para pagarle como el mejor jugador lo único que puede hacer es dejarlo ir Toño por eso te digo la discusión es bizantina es majadera no tiene vuelta no, es que no se trata de una discusión se trata de ver una realidad que tenemos en una competencia interna pero tú planteas un deber ser yo juro al sindicato de jugadores que quiere un fútbol más competitivo está bien y yo creo que todas las acciones incluso las del sindicato yo también quiero hacer muchas cosas en la vida van para un fútbol menos competitivo pero hago las que puedo hacer nomás hago las que mi realidad me permite hacer voy a compartirla pero ¿y qué hacemos entonces? no sé yo veo a un equipo que se llama Independiente del Valle que juega la final de la Copa Libertadores Independiente del Valle la juega punto ahí está sí pero no contrató con Che que era loca no es un ejemplo para esa acusación exactamente no es un ejemplo él sostuvo él ha sostenido en los últimos tres años prácticamente al 80-90% de su plantilla si fuera tan fácil yo creo que el dirigente de la Serena llama por teléfono al de Independiente del Valle ¿cómo hacemos? yo no te digo que sea fácil pero lo hizo bueno o sea lo hizo es muy difícil yo siento grandes contradicciones todos apuntan en el fútbol chileno a tener algo más competitivo pero yo veo todas las acciones para que sea cada vez menos competitivo Toño si tú me dices ¿cómo? ¿cómo la Serena retiene a Briseño? yo te digo listo perdí la discusión el Toño tiene razón pero no veo no no yo digo que me asombra cómo se alegra todo el mundo de que lo vendan ah bueno lo veo a la Serena tal vez están pensando en él están pensando en su futuro por eso se alegra pero la Serena tiene alguna forma crees tú de tener un equipo que porque si tú me dijeras ¿sabes qué? le van a inyectar plata o van a van a van a contratar más y mejor y el caro lo quieren dejar yo te diría 6 que estoy de acuerdo contigo pero la realidad dice todo lo contrario pero Polaco acá cuando cuando el CDF y yo veo año a año como el cheque mensualmente sube y crece y va creciendo y crece en la primera vez y en la primera vez a la larga esto es un problema también de administración problema de de querer desarrollar un proyecto y no de estar 6 meses en el club y ganarte unas lucas y después me las llevo y voy dejando y voy dejando el equipo ahí a los tumbos es parte de la realidad es verdad es verdad lo que estáis diciendo es parte de la realidad pero sigue sin cambiarle la vida a gente como Briseño como Jason Vargas cuando viene alguien con 3 palos verdes o 3 palos y medio verde y tú dices ya me va a cambiar la vida yo digo ¿cómo aguantas a ese jugador? no sé cómo y Autofácil Plus de chilena consolidada un seguro tan fácil y bueno que no necesita inspección previa para contratarlo así como la variedad de tonalidades de los paisajes de nuestro país de norte a sur los maestros saben que a la hora de pintar sea cual sea el color en tricolor encuentran más de 1500 colores para que pintes lo que quieras tricolor pintemos Chile lindo hora de tatazo ahora que está la chance de que Gonzalo Alejandro deje la Universidad de Chile con destino Boca Juniors nace la pregunta ¿y cuánto ha jugado el bicampeón de América por los azules? la 1 en el primer semestre jugó 17 partidos contando de la Copa Libertadores y el torneo de clausura y de ellos el defensor estuvo presente en 11 de esos encuentros jara-jarita-jara como le dice Ernesto Díaz fue titular en todos y en 10 completó los 90 minutos de todos modos jugó más que en el semestre anterior ya que en el mains solo estuvo en 7 encuentros razón que lo motivó a cambiar de aires y ahora ¿habrá buenos aires? habrá que ver en el datazo tenés que agregar el dedo para explicar porque jugó 7 partidos en el mains bueno puede ser habló hace instantes Marcelo Larrondo delantero chileno-argentino confirmó su llegada a River Play y dijo tuve ofertas de varios equipos entre ellos la Universidad de Chile pero con mi representante elegimos River porque es un sueño para mí haber regresado a esta institución estuvo recordemos un breve periodo no jugó prácticamente en River Play ahora es nueva incorporación del equipo millonario 2 de la tarde 40 minutos primera pausa al aire libre en cooperativa y luego volvemos con toda la información de Colo Colo el Coto Sierra se va a Medio Oriente me gusta que discutan ya sigue el debate acalorado en el clásico de siempre al aire libre en cooperativa este sábado las ideas por las que el mundo nos quiere y reconoce siguen saliendo al aire hecho por Chile un programa con identidad y valor agregado hecho por Chile en cooperativa este sábado a las 10 de la mañana junto a Sebastián Esnaola una invitación de ProChile la agencia de promoción de exportaciones apoyo a la inversión extranjera y al turismo una axila irritada es difícil de ignorar la causa puede ser tu antitranspirante actual Dubment Care es diferente es el único con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología aumentante especialmente diseñado para mantener la piel del hombre sin irritación Dubment Care potente contra la transpiración no contra tu piel claro que puedes elegir los mejores equipos este este o este este mejor tener más megas y más minutos si tengo un minuto tengo varios cuéntamelo todo claro que te damos más lleva un increíble Huawei i6 con cuota inicial cero contratando un nuevo plan pro más 5 con 5.000 megas para navegar más 2.000 megas en redes sociales y 800 minutos por solo 19.990 pesos mensuales con claro es posible cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro hidrolab sabemos de aguas donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza tu mundo tu estilo ¿y de qué color pintaban la pieza? blanco como la nieve en la cordillera no, no mejor azul como el mar del sur no, pues blanco leche mejor ¿y azul corbata escolar? un rojo sandía cala quedaría bonito ¿y el maestro? ¿qué opina? píntela como quiera señora pero píntela con pinturas tricolor de norte a sur los maestros saben Chile país tricolor oye estamos todos como el vino cada día mejor la lore es intensa y alegre ay gracias es cierto y Andrés es de carácter complejo y elegante y la maca la maca tiene gran cuerpo con notas dulces y armónicas pero en general somos todos iguales de rojo intenso y apasionado es cierto somos como el vino salud por eso los chilenos somos como el vino los chilenos somos de exportación exportación selecto un vino como los chilenos un vino de concha y toro cooperativa 16 minutos para las 3 16 minutos para las 3 en directo para todo Chile el equipo campeón de al aire libre ya está listo para seguir haciendo la mejor jugada de la tarde hashtag cooperativa es Chile pelotazo que opina que dice la gente el auditor le preguntamos a los auditores cuales son los mejores refuerzos de la nueva temporada en Chile Pablo Castro soy de Colo Colo pero claramente es la gata Fernández Rodrigo Silva José Yul y la gata Fernández prometen ojo con Mora y Ricardo Moreno es Octavio Rivero guarden este tweet perfecto que las personas más importantes de tu vida te vean como nadie te ha visto llena de orgullo conoce sus productos en bcinova.celi crea tus propios momentos inolvidables bcinova te veo bien los chilenos somos como el vino los chilenos somos de exportación exportación selecto un vino como los chilenos un vino de concha y toro vamos al monumental para saber de Colo Colo para saber también de su ex entrenador que encontró nuevo trabajo tras 16 días de haber renunciado a la banca del equipo del cacique Rodrigo Gómez como te va muy bien Rodrigo Contreras acá estamos en el estadio monumental Colo Colo cerrando una semana de trabajo pensando en un amistoso de mañana ante Curicúnido esto va a ser a las 10 y media de la mañana y enterándose también a primera hora de esta partida del Foto Sierra al fútbol de Arabia Saudita un nuevo desafío deportivo por supuesto que no ha pasado mucho desde que dejó el estadio monumental solo 16 días y los jugadores bueno en cierto modo decían que se alegraban por esta nueva oportunidad deportiva que surgía para su ex entrenador en lo particular el capitán del equipo Gonzalo Fierro que estuvo hoy en conferencia de prensa por supuesto le deseó todos los parabienes al Coto Sierra dijo que habían conocido a una gran persona y que esperaba a lo mejor allá en el fútbol de Arabia Saudita lo que si le preguntamos es que bueno con tan corto plazo de por medio con un entrenador que se fue sin entregar su versión y que rápidamente aparece en el fútbol de Medio Oriente esto es lo que le preguntamos a Gonzalo Fierro si es que él cree que esta oferta que tenía el Coto Sierra puede haber influido para su salida de Colo Colo o esto estuvo ligado nada más al cúmulo de situaciones que vivió acá en el Monumental así lo resumió todo el capitán de Colo Colo no, no yo creo que salió netamente por lo que sucedió acá José Luis durante todo el tiempo que él estuvo siempre mostró las cosas bien transparentes y una persona que trabaja seria si él tenía esa oferta no creo que son temas a lo mejor personales pero no creo que haya salido por acá por asumir en otro lado creo que más que nada lo mejor fue por un tema que sucedió con los compañeros que no pudieron jugar y por los problemas que a lo mejor se venía arrastrando del semestre anterior pero no pasa más que eso la llegada al Pijat de Arabia Saudita donde va a dirigir el Cotosierra no lo liga él para nada con un proyecto personal del entrenador y su salida de acá del estadio Monumental que únicamente se debió a los inconvenientes que había sufrido la dirigencia ¿sí Toño? ¿tú podrías interpretar y traducir esa explicación de Fierro? que es como un juego de palabras ¿cuál parte? la que habla cuáles son los ¿por qué Sierra dejó el cargo? sí por los problemas que había en el estadio Monumental lo atribuía lo que pasaba acá y que es básicamente las diferencias que tenía con la dirigencia encabezada por Aníbal Mosa y a esto también se suma los líos que en algún minuto tuvo con el plantel y que desgastaron su situación también ante los cintas de Colo-Colo ahí quedó traducido bien Rodrigo seguimos escuchando lo que dijo el capitán de Colo-Colo sí porque habló también de este nuevo proceso que se inicia ya con Pablo Guede ha sido una semana nueva para ellos con entrenamientos algo distintos decía el capitán de Colo-Colo a lo que vivían con el Coto Sierra y le preguntamos por este nuevo desafío con Guede para ellos ya están percibiendo un cambio de chip qué decir un proceso nuevo o sea todos empezamos de cero y cuando Pablo llegó acá lo primero que dijo que nadie de los jugadores tenía el puesto asegurado ni nadie era titular aquí los 23 24 25 jugadores que somos dentro del plantel tenemos las mismas posibilidades de jugar no quiero decir que con el cuerpo técnico anterior habían titular indiscutido no solamente que ahora creo que las chances de jugar para todos van a ser igual y creo que en ese sentido los trabajos que hemos hecho durante esta semana te das cuenta que no hay titular ni reserva porque está cambiando día a día o los mismos ejercicios que hacen los 11 que a lo mejor van a entrar jugando un partido lo hacen los mismos 11 que supuestamente están esperando y en ese sentido creo que todos trabajamos lo mismo y estamos todos esperanzados en poder jugar el fin de semana así que creo que por ahí cambia un poquito el tema de decir cambia el chip porque como te digo quizá anteriormente eso no sucedía y con este cuerpo técnico creo que es así ahí está la palabra de Gonzalo Fierro el capitán de Colo Colo primero muchachos hablemos sobre lo de sierra que les parece esta partida a Emiratos Árabes perdón a Arabia Saudita al Itihad ¿cómo lo interpretan? ¿estaba amarrado? ¿o una situación que pudo negociarse después de la renuncia? ¿o va de la mano las dos cosas? no para mi gusto imposible y no correspondería sería muy bajo ponerse a especular con algo que uno no le consta yo no tengo ningún elemento de juicio ni de prueba para creer que él lo tenía amarrado y más bien los hechos hablan de una molestia que en él fue creciendo por su relación con la directiva concretamente con Mosa yo creo que él sintió que ciertas cosas no le satisfacieron y tal vez tal vez una oferta que estaba ahí después él la tomó la rebarajó o una oferta nueva no lo sé pero me parece que Sierra dio largas muestras de querer estar en Colo Colo entonces no yo no sé no le pasaría una factura por su salida ni menos por encontrar trabajo después que renunció hay una información de que lo querían hace un año desde el mismo equipo tal vez cuando renunció lo volvieron a querer no lo sé no lo sé él comenzó la temporada digamos comenzó haciendo la retemporada con el equipo estaba armando el plantel y bueno se generó lo que se generó en esa parte final el descarte de Tonso la llegada de Michael Río y las diferencias claras que rebalsan un vaso se transforma esa zona del mundo para varios entrenadores como como un espacio para ir a a reflexionar probablemente y después regresar y buscar nuevos desafíos además que económicamente probablemente demasiado bien pagado porque tendría que ir a reflexionar digo yo reflexionar siempre hace bien polaco no pero porque tendría que ir a reflexionar no puedo ir a reflexionar acá y voy a tener que ir a reflexionar tan lejos pero te pagan también si pero puedes reflexionar oriente yo creo que en Colopolo no ganaban no obviamente esos son precios prohibitivos pero tú dices estás más cerca del oriente si filosofía y tierra que inspiran desierto para reflexionar tiene de sobra ¿qué más dijo Gonzalo Fierro o Rodrigo Gómez en el Monumental? bueno por supuesto que se refirió a la conformación del plantel a los refuerzos que vienen de aquí en adelante para Colo Colo en esta segunda etapa recordemos que la primera fue con cuatro jugadores que llegaron de la mano del Coto Sierra y ahora se estiman unos cuatro más que van a llegar de la mano de Pablo Guede pero hay un tema importante a la hora de manejar el camarín de Colo Colo y esa es la relación con los referentes del equipo no habíamos tenido la posibilidad de conversar con ninguno de ellos que estuvieron reunidos con Pablo Guede desde el minuto que llegó acá al Estadio Monumental y esto es lo que dice Gonzalo Fierro respecto a lo que hablaron ya con el entrenador en esto del manejo de camarín a ver siempre importante creo que las cosas cuando empieza un proceso nuevo dejar las cosas los puntos el primer día claro se hizo cuando asumió Héctor con Miguel se hizo cuando asumió José Luis ahora se hace con Pablo quizá a lo mejor ahora se ve distinto porque a lo mejor se hizo en la cancha en entrenamiento a la vista del público de la gente pero las cosas se dejaron bien bien puesta o sea bien clara el asunto de él con su cuerpo técnico de la forma como nosotros estamos varias preguntas que no hizo que él también estaba no al tanto pero se enteró y creo que es lo mejor lo más sano que las cosas se aclaren en el momento para no traer problema porque la verdad como te digo él trabaja intensamente un cuerpo técnico que trabaja corto pero intenso y me imagino que eso también es lo que desde el principio Bueno agregaba también el capitán de Colo-Colo que ahora va a crecer la competencia recordemos que Colo-Colo ha firmado ya cuatro jugadores que son Michael Ríos que también está Ramón Fernández Octavio Rivero y Valver Huerta ahora viene una segunda etapa que está encabezada por supuesto por Pablo Gué y el nuevo gerente técnico que es Oscar Meneses que ha estado en constantes reuniones a lo largo de esta jornada para sellar algunas incorporaciones más los nombres ya bueno lo hemos estado conversando a lo largo de esta última semana el de Marcos Volado también el de Pablo Díaz la opción de Juan Cornejo y también de Felipe Campos de Palestino con ese panorama y lo que están mirando también hacia la cisterna cómo se refuerza la U se le preguntó y el capitán de Colo-Colo si están en cierta desventaja por nombres por precios esto es lo que respondió Fierro se han reforzado bien han traído jugadores importantes pero no pero nosotros tenemos que estar preocupados de lo que estamos haciendo nosotros creo que nadie te garantiza que si traes un plantel entero o traes jugadores de nombres vas a ganar o vas a ser campeón como te dije no por traer los mejores jugadores o por jugadores de nombres jugadores de selección creo que yo lo tomo más como presión quizás quizás porque si te refuerzas tanto quizás la presión la vas a tener de ser campeón sí o sí pero en este caso nosotros tenemos que preocupar lo del trabajo que estamos haciendo nosotros de esta semana intensa que hemos hecho que ha sido positiva de los compañeros nuevos que han llegado que se han adaptado bien al sistema que es Colo-Colo y a los posibles que pueden llegar también que se pueden adaptar lo más rápido posible para el bien de todos ¿Qué les parece lo que dijo el capitán de Colo-Colo sobre Guede? destacó la conversación previa que tuvo antes de la primera práctica y también dice el grupo cambió el chip esta semana con Guede con sus trabajos pero pero si es lo que vas a escuchar en la mayoría de los equipos del mundo cuando llega un entrenador son solo alabanza está todo bien todo es positivo y así debe ser ese digamos en el sentido que se llama una buena recepción todos esperan lo mejor y después el tiempo dirá cómo se escribe la historia yo te aseguro que revisamos la llegada del Coto Sierra y vamos a escuchar conceptos similares es parte de esta dinámica de cambiar de entrenadores y que cada jugador tiene que adaptarse y lo más rápido y esperar lo mejor de su entrenador lo que pasa es que tiene que yo creo que lo que apunta Gonzalo Fierro y al ser muy diplomático en decirlo esto del de cambiar el chip yo creo que viene esa conversación ¿se acuerdan? cuando se sentó con Fierro con Valdés con Paredes todos los líderes del camarín yo creo que apunta a eso como para mi gusto ese día más allá de preguntarle cosas para mí fue a leerle la cartilla decirle miren porque a ver el Cibercierto estuvo un semestre fuera pero sabía todo lo que estaba pasando con Colo-Colo lo enfrentó con Palestino muchas veces por tanto ese probablemente él ya tenía un diagnóstico de qué es lo que necesitaba Colo-Colo muy de afuera ahora quería saber la opinión de dentro pero sabía que Colo-Colo tenía que espabilarlo un poquitito como que samarrearlo exactamente y eso es lo que está haciendo tengo la impresión de que Gonzalo Fierro se refiere a eso cuando decir el cambio es chip con respecto a que hay jugadores que él dice no hay jugadores que todos tenemos las mismas oportunidades sinceramente de otro técnico yo te diría no, no le creo porque los jugadores los técnicos tienen su regalón y muy bien ganados se los tienen muchos de ellos yo no me imagino por ejemplo este equipo sin paredes arriba sinceramente que uno podrá decir oye realmente se ausenta pero se ausenta 30 minutos y te aparece 2 y te marca 2 goles y listo y se acaba el problema entonces yo no creo pero si me parece que hay otros que van a ver amenazado su puesto pero diciéndole por ejemplo a paredes y aquí si me imagino oye porque estoy contigo no me imagino un gué tan transgresor que lo rompa todo y que siente a 4 referentes en la banca el día del debut no pero si decirle a paredes mira te voy a pedir que además de eso estés más presente estés más enchufado y si tenés que jugar 60 minutos jugá 60 minutos claro después un otro pero quiero que seas protagonista me lo imagino muy como conciliador pero no olvidando el mensaje diciendo va a tener que ser así cabro y si no es así bueno la historia siempre la va construyendo los rendimientos y lo satisfecho que quede el entrenador con su movimiento con su aporte con lo que él quiere con lo que él pide esa historia se va a escribir ya en cancha y en competencia evidentemente antes de comenzar los nombres probablemente giren en torno a todos estos jugadores a los grandes líderes que tiene Colo Colo pero después bueno en Palestino hubo una gran metamorfosis primero tuvo un equipo con nombres y el equipo funcionó tuvo buenos pasajes y después él decidió hacer un corte sacó 3, 4 que parecía que aquí no vamos a ir lo dejó afuera otro se fue y fue rearmándose ¿sabes lo que es relevante Toño? es la característica de que tiene Gede que lo intentó hacer en Saloneso pero ahí tuvo más dificultades lo que pasa es que en Palestino pasan cosas y tal vez pasa más viola el agua sigue calma por ejemplo Gede tuvo su asunto con Felipe Núñez se fue Felipe Núñez un jugador que era que era importante líder y además con historia en Palestino es como si fuera Villar el día de mañana en Colo Colo imagínate lo que pasaría y las aguas del fútbol nacional siguieron calma entonces la pregunta es traspasa ese conflicto a un referente importante líder en Colo Colo que ahí el agua no es tan calma entonces va a tener que manejarse bien Gede con ello para para poder poner su mensaje instalarlo tomar sus decisiones y que eso no signifique que le genere un terremoto vamos al tema incorporaciones Rodrigo Gómez en cuanto ha avanzado la situación de los refuerzos que quiere Gede para su equipo bueno lo más allanado ya hace algún tiempo es lo de Pablo Díaz por las relaciones que existieron también con la propia llegada de Gede acá también la de Marcos Volado y se ha avanzado también en las últimas horas con lo de Felipe Campos yo les decía que estaba muy ajetreado por estos días el cliente deportivo le colocó los carmeneses y es precisamente esa la tarea poder abrochar rápido esos refuerzos y estar presentándolos idealmente el día lunes de esta semana que viene así que en eso están avanzando Camilo Rodríguez sería el hombre que salga del monumental para ir a Palestino y así allanar también la llegada de Felipe Campos al estadio monumental decía Gonzalo Fierro bueno lo vamos a recibir muy bien está bien la competencia se comparó con Lucho Mena dijo ¿se acuerdan cuando le traían siempre un central y terminaba jugando? bueno es la tarea que tengo que tener yo porque sé que estoy grande tengo que entregarme a full para poder seguir en competencia y pelear un lugar y no salir de las avanciones titulares de Pablo Guedes así que por lo menos en esa materia avanza y como yo les decía el día lunes ya podrían haber presentaciones acá en el estadio monumental y mañana partido ustedes lo decían el otro día cómo no se va a ver el primero el primer partido bueno se va a poder ver mañana a las 10 y media de la mañana a las 10 de la mañana ingresa la prensa a las 10 y media de la mañana el puntapié inicial para el partido entre Colo Colo y Curicunio ¿y quién transmite? ¿Nadie? o sea hay que ir para verlo hay que ir hay que llegar al monumental ¿en el estadio? ¿en la cancha principal? sí en la cancha principal del estadio monumental obviamente cerrado para los hinchas no puede ser público solo la prensa pero ahí se va a poder ver el primer trabajo de Pablo Guedes ya como técnico de Colo Colo ha trabajado una cena a lo largo de esta semana pero entrenamiento tiene muchas modificaciones así que por lo menos vamos a dar un atipo que podría ser para ponernos en materia con Pablo Guedes que siempre sorprende Villar en el arco Gonzalo Cierro Matías Saldivia Julio Barroso y Luis Pabez a la izquierda después en la mitad de la cancha Esteban Pabez bueno por el sector de derecho Jaime Valdés por el sector izquierdo Ramón Ramón y enganchado Michael Ríos tiene el ataque de dos delanteros que es Esteban Paredes y Octavio Rivera bueno fue la que ya dijiste el otro día ¿y quién será el sub-20? ajá bueno ahí tiene que ver la alternativa con Cristian Gutiérrez me imagino yo ¿el único? por el lado para ver sí dijiste Barroso porque es un atipo para el año no porque él vaya a estar mañana por lo de la pudalgia eso continúa continúa en tratamiento pero él ya ha vuelto a su entrenamiento de hecho ha trabajado ya con relativa normalidad ha estado en las prácticas de fútbol estuvo en la primera que hizo Pablo Guedes así que hay buenas señales por lo menos de su recuperación porque ya está trabajando en cancha hace rato yo gusta la zona de volantes Pavés Valdés Ramón y Michael Ríos suena muy bien ahora la posición de Valdés va a ser interesante interior derecho acá sí quizás haciendo una dopla con Michael Ríos lo que yo jugó muy bien por derecha Michael Ríos la lógica sabe ocupar bien esa posición Michael Ríos salvo que pretenda una movilidad superior por detrás de los delanteros de alguien que venga y entre por el medio pero bueno Michael Ríos ha hecho su carrera prácticamente siempre por el sector derecho va a ser interesante día y media ¿no es cierto? se puede entrar sí pues Toño usted me lo había solicitado así que yo lo voy a estar esperando un cuarto para las diez ¿a quién lo vas a buscar? ¿a las nueve lo vas a buscar? yo dejo del otro lado así que juntémonos en la puerta es mejor después van a almorzar y en café muy bien Rodrigo Gómez ¿algo más que agregar? ¿de Colo Colo? eso seguiremos atentos a lo que va a ser durante la jornada y a la tarde quizás podemos tener algunas novedades al aire libre perfecto Rodrigo Gómez la información del cuadro de Colo Colo un abrazo chao oye yo me ofrecería irme con el Coto Sierra a la ciudad de Yedá donde él va ¿dónde es? Yedá ¿alguna característica? sí la ciudad turística patrimonio de la UNESCO está en la provincia de la Meca el único problema cada vez se hacen cincuenta y tantos grados no muy bien el análisis del fútbol lo hace el que sabe y en análisis de aguas Hydrolab número uno en Chile presente en Colombia y México Hydrolab sabemos de aguas si necesitas un camión con gran capacidad de carga y perfecto para repartos urbanos anda su red de concesionarios y conoce la línea de camiones Chevrolet NKR con tecnología y sus hechos a la medida de la ciudad hora de un nuevo datazo al aire libre en cooperativa el profesor José Luis Sierra Pando con 47 años vivirá su tercera experiencia como técnico al llegar a la Letijat de Arabia Saudita la primera fue con Unión Española donde en 6 años entre el 2009 y el 2015 fue campeón del torneo nacional 2013 y de la Supercopa el mismo año luego pasó a Colo Colo donde solo una temporada fue campeón de la apertura 2015 el mismo semestre donde llegó a la final de la Copa Chile con ambos equipos jugó la Copa Libertadores el 2014 fue octavo finalista con los rojos y el 2016 no superó la fase de grupos con los salvos en el equipo nuevo en el cual estará en Asia en Arabia Saudita ya está clasificado para la Copa de Campeones de Asia del 2017 tras el tercer lugar obtenido por el equipo en la última liga pero la presión la tendrá en el torneo local donde el Aliti Hat no sale campeón desde el 2009 ¿Cómo puede participar la gente con nosotros en las redes sociales? Con el hashtag cooperativa de Chile les seguimos preguntando ¿Cuál es el mejor refuerzo del fútbol chileno para la nueva temporada? 3 de la tarde 4 minutos refuerzo lo vamos a ver después no, al ti no refuerzo no, incorporaciones si funciona es un refuerzo si no funciona repasa la lista del semestre pasado de los que dijeron refuerzo y dónde están hoy día tengo una lista de volantes creativos cruzados para compartir muy bien nos vamos a la pausa a la vuelta nos vamos a Quilín vamos a saber de la Católica y su nueva incorporación ahí sí y nos vamos a Barcelona para saber de la pretemporada del cuadro catalán y la continuidad de Claudio Brau no te muevas al aire libre en cooperativa ya vuelve con más información del fútbol nacional e internacional este sábado un espacio para mejorar la educación agenda calidad en cooperativa experiencias trabajo colaborativo orientación y buenas prácticas agenda calidad sábado 10 y media de la mañana con Verónica Franco invita agencia de calidad de la educación un buen negocio comienza desde el origen te invitamos a conocer el bus NQR 916 de Chevrolet origen y tecnología japonesa capacidad para 32 pasajeros frenos ABS libre de urea con carrocería Inrecar llega a todas las regiones con el bus Chevrolet NQR 916 doctor Andrés Ramírez presente señorita ingeniera Alicia Flores presente señorita arquitecto Inazo Torres presente señorita abogado Pablo Urrutia abogado Pablo Urrutia para que a ningún niño se le corten los sueños Chilena Consolidada presenta Seguro Pro Futuro un seguro para que construyas un patrimonio para la educación o emprendimiento profesional de tus hijos Seguro Pro Futuro de Chilena Consolidada el primer paso de un futuro profesional Oiga se ríe solo colega cuente el chiste ¿Cómo no me vaya a reír compadre si cada día estoy ganando 6 lucas más con mi taxi? ¿Qué? Únete al líder en autos a gas en Chile cambia tu taxi al GLP de Abastible Autogas y ahorra hasta 1.750.000 pesos al año Abastible Autogas permite utilizar gas o benzina y tiene talleres de conversión contacta a un ejecutivo de ventas personalizado al 800-288-00 o en Abastible.cl Cómodo me voy a trabajar Cómodo me siento al caminar Cómodo así me gusta estar Cómodo no importa el lugar Prueba la línea Relaxed Fit de Skechers El calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas Claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam Cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers Comodidad insuperable Despacho y cambios gratis Mi amor que lindas las botas me encantaron A mí también y sobre todo el descuento Me quedan perfecta Súper Tan perfectas como haberlas pagado en seis cuotas sin interés Tarjetas de crédito BCI Tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios Disfruta increíbles descuentos programas viajes y promociones para ti BCI Somos diferentes Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl Bobby hoy te llevaré a que te hagan un hermoso peinado Tres semanas sin fútbol puede ser demasiado Volvió la apertura vuelve a apostar con Experto Experto Juegue Cooperativa Tres ocho minutos Tres ocho minutos Ya estamos de vuelta con más emoción Al aire libre en Cooperativa Continúa Hashtag Cooperativa es Chile Pelotazo Opina Nicolás Dávila Jan Bossellur es el mejor refuerzo el jugador que necesitaba la U Desde Eugenio Mena que no tenía un buen jugador por esa banda opina Nicolás Carlos Pérez Lagata Fernández y Diego Bonanote en la Católica y Valdicio Valdivia el mejor refuerzo es Octavio Rivero en Colocón Y el técnico pide que armen línea de cuatro y los externos que corran a full que corran a full línea blanca de Sodimac Home Center y Sodimac.com las mejores marcas con despacho desde veinticuatro horas vamos a Quilín está llamando Sebastián Aguilar con novedades en relación a la paralización de los futbolistas ¿hay reunión de clubes a esta hora? ¿Qué tal Rodrigo Conté? Claro una suerte de pre-consejo de presidentes en lo que se va a llevar a cabo en los próximos minutos acá en la ANFP viene llegando de hecho Luis Larraín con Johnny Ashwell un representante de la Unión Española y también el presidente de Cruzados es una reunión informativa entre el directorio de la ANFP y los presidentes y representantes de los clubes del profesionalismo para acercarles las posiciones informar las posiciones y las conversaciones que se ha llevado durante la semana entre el sindicato de futbolistas profesionales y la propia ANFP para poder agilizar un poquito lo que será el consejo de presidente citado para el próximo lunes a las once de la mañana tratar de hacer más expedito el trámite de este consejo que no sea tan tan extenso va a ser denso va a ser extenso de igual forma pero quieren adelantar un poquito el trabajo acá en la ANFP hay algunos puntos que aún están en discusión como son el tema de los descensos del próximo campeonato y también del torneo de transición se quieren agregar por parte de los futbolistas estos descensos y ascensos para agregarle competitividad por supuesto al torneo y hay otro punto también que genera algún tipo de discusión dentro tanto de los representantes y los presidentes de clubes como del director de la ANFP y se trata de el cierre del libro de pases ¿por qué? porque el campeonato como lo sabemos no se va a iniciar este fin de semana era la primera fecha y el libro de pases se debería cerrar según las bases del campeonato en 24 horas antes del inicio de la segunda fecha pero aún no se determina cuál va a ser la segunda fecha si la que está presupuestada como la segunda fecha en la que será la próxima semana o la que en efecto será la segunda fecha que en este caso será la tercera es decir podría alargarse una semana más el libro de pases abierto el cierre se puede efectuar en una semana más así que eso aún no está determinado podría alargarse un poquito más el periodo para que los clubes pudieran incorporar o vender jugadores dentro del mercado chileno Rodrigo una decisión importante que deben tomar los clubes en relación al libro de pases recordemos que el jueves debería estar cerrado ya antes del inicio de la segunda fecha pero seguramente se va a correr una semana más que tomen en cuenta voy a volver a decir la situación aquella vez de Arica porque el libro de pases estaba cerrado para los que quisieran jugar de una categoría a la otra había todo un problema si van a poner dos o tres descensos consideren a esos clubes que lo dejen establecido de antes y el fútbol nos reúne la mejor pizza también anda dominos pisa y disfruta del fútbol y de la mejor pizza con borde queso 100% mozzarella preparada especialmente para ti llama al 600 600 9800 solo en dominos pisa nos vamos a San Carlos de Apoquindo fue presentado el enano Jorge Rubio ¿qué tal? ¿qué tal Rodrigo Contreras todo muy bien por acá en la sala de prensa del estadio San Carlos de Apoquindo en la del complejo Raimundo Tuper en rigor ahí fue presentado Diego Buonanotte el enganche que tanto esperaba Mario Salas que tuvo una telenovela larga para resolver su salida de la ECA Atenas de Grecia el último club que defendió tiene 28 años mide 1 metro 61 formado en River Plate pasó también por Quilmes por el Granada de España por el Málaga también de aquel país y jugó en Pachuca de México antes de ir a Grecia y antes por supuesto de llegar a la Universidad Católica ¿qué dijo en su presentación? lo siguiente lo escuchamos bueno contento de de poder estar acá ya desde el primer entrenamiento y conocer a mis compañeros y nada de a poquito ponerme a punto para estar a las órdenes del entrenador es lindo ir a un equipo importante de cada país en este caso Católica es un equipo grande que bueno yo siempre conocí porque me gusta el fútbol y conozco el club conocía la historia entonces siempre me motivó desde un principio cuando empezaron las negociaciones siempre mis ganas estuvieron y nada al jugar competiciones importante lo hace lo hace aún más grande esa fue la primera impresión de Diego Buonanote ya con la camiseta de la Universidad Católica puesta en una presentación donde estuvieron Luis Larraín el presidente de Cruzados y también José María Boljuasich el gerente deportivo que tiene esta concesionaria ninguno de los dos aceptó preguntas así que si es que había más temas que la presentación de Diego Buonanote tuvimos que dejarlos para otra ocasión de todas formas se consultó al enano como se le apodaba en River Plate que puede aportar y donde quiere jugar porque hemos escuchado a Mario Salas decir que ha agarrado el gustito por ese eje en el medio campo y dos interiores arriba de él o incluso con dos volantes centrales y un enganche más definido que dijo Diego Buonanote respecto a esto lo escuchamos de inmediato al aire libre en cooperativa la verdad que contento de conocer a mis compañeros hoy justo hubo un partido y pude observar más de cerca y la verdad que que es un equipo que juega muy bien y ojalá que yo pueda aportarle lo que traje que son ganas y bueno lo que puedo ya darle al equipo ojalá que le sirva al entrenador y a mis compañeros porque vine a sumar bueno como dije recién yo vine a aportar mi granito de arena una vez que esté a la disposición del entrenador después él decidirá donde me podrá ubicar yo estoy abierto y quiero jugar y la verdad que mi posición habitual es la de enganche pero estoy abierto y predispuesto a jugar donde el equipo me necesite mi posición habitual es la de enganche dice Diego Buonanote que llega para ocupar el lugar de otro Diego y otro enano Diego Rojas que partió a préstamo a Everton por una temporada sin opción de compra eso con Diego Buonanote antes de escuchar el tercer audio que tiene que ver con su salida en Grecia y cómo llega en qué condiciones físicas él hablaba de todo lo que le costó resolver esas situaciones y ahora escuchamos si ha entrenado cómo se ha mantenido para estar con un nivel no tan bajo con respecto al resto del plantel ¿qué dice Diego Buonanote respecto a eso? lo escuchamos bueno tuve entrenando y cuando fui a Grecia también a apurar y a tratar de ayudar en la negociación el profe ya me había mandado algunos trabajos como para que vaya sintiéndome cada día mejor y llegar acá y estar a disposición y bueno ahora adaptándome y ojalá que ya en la semana de a poquito adaptarme en el grupo y en los entrenamientos diarios para sentirme mejor ahí está la palabra del enano Diego Buonanote ¿qué esperan del argentino que tuvo su gran explosión en River el año 2007-2008 en una gran temporada anotó varios goles pero después estuvo embulando por México por Grecia por España sí pero fue también después del accidente ¿te acuerdas? tuvo un accidente donde murieron si no me equivoco dos de sus amigos y eso yo creo que le claro yo creo que eso le pegó anímicamente muy fuerte de hecho era un jugador llamado a explotar y a ser una grande figura en Europa y tengo el PSO en una de esas una especulación pero a mí me sigue pareciendo un muy buen jugador creo que tiene mucho talento tiene talento tiene ingenio es un tipo muy ágil de mente juega le gusta si bien es cierto le gusta llevar la pelota pero también juega muy bien de primera muchos dicen es que el porte yo creo que en esa posición da lo mismo Diego Rojas se la arregló perfectamente lo de él fue otro tema pero Diego una nota creo que es un nombre muy muy interesante de verdad que me llama la atención y que bueno porque Universidad Católica necesitaba poco poco y creo que Néstor le apunta ojalá que que eso se ratifique durante el campeonato y especialmente en la Copa Subamericana pero como nombre a mí para mí es muy pero muy atractivo sí yo creo que a lo que ya han dicho del jugador diría que la Católica en esa plaza sin tener yo no creo que ninguno de los dos jugadores que tenía era un mal jugador pero lo que le faltaba a los dos creo yo era regularidad y tal vez una nota lo pudiera él en un buen momento ofrecerle cierta constancia ¿cómo lo va a resolver? yo creo que lo va a resolver con las características del jugador posiblemente le añada una variante más al equipo de ser capaz de romper líneas de crear juego también con los demás una llegada al gol como decían ustedes en un buen semestre es un jugador que debe aparecer enmarcando goles así que yo creo que tiene una variante y tiene y debiera aspirar a tener constancia es decir a un tipo que no decaiga que no aparezca dos fechas a gran nivel después se le desaparezca tres debiese esperar tener un jugador con regularidad en ese puesto lo sé siempre tuvo buenas condiciones jugador que te limpia los metros finales que tiene pase encarador atrevido le ha faltado también regularidad en su carrera ha ido cambiando muy seguido de clubes la buena señal es que su último paso en Grecia jugó bastante 24 partidos en la temporada 6 goles 6 goles también jugó en la copa también anotó algunos goles a lo mejor aquí encuentra encuentra su espacio encuentra su espacio para desarrollarse y evidentemente que le da opciones al entrenador y le mete presión a los otros que quieren le da alternativas yo creo que un anote siempre va a estar llamado a resolver el partido esa es su característica a resolver con un pase o con una jugada propia de él 11 goles en total anotó buena nota entre copa y liga en Grecia en el AECA un buen número Jorge Rubio en relación a otra incorporación a no ir por ejemplo que pasa con la situación del argentino esperando que se resuelva lo de Jason Vargas si sale o no al Boloña de Italia por ahora se mantiene en Racing entrenando bajo las órdenes de Facundo Saba tiene también alguna opción de ir a Banfield pero ayer escuchábamos al vicepresidente Alejandro Grigera decir que todavía hay margen de tiempo queda un mes para que empiece el campeonato argentino y que la prioridad la tiene la Universidad Católica que además hoy siguió sumando minutos de fútbol derrotó por 1 a 0 a Unión La Calera en un partido amistoso gol de José Pedro fue en salida en el segundo tiempo fueron dos equipos distintos salvo por Fabián Manzano el único que jugó los 90 minutos ya está de alta Sebastián Jaime también está de alta Franco Costanzo va tomando forma el plantel de la Universidad Católica Jorge Rubio muchas gracias un abrazo que estén bien porque tu día dura más de 90 minutos Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas ingresa a Skechers punto CL elige tu modelo y disfruta con cada paso Datazo tras el paso de Néstor Corosito por la Católica a mediados de los 90 han desfilado muchos volantes creativos por la Católica cuál se le ha asemejado cuál ha sido un verdadero refuerzo como decíamos a ver anote Daniel Garnero el 96 Edu Manga el 98 Corosito regresó el 99 y el 2000 después el Pepe Díaz el 2001 para dar paso tres años después a Rubén Capria Darío Conca 2004 al 2006 Jonathan Fabro el 2006 Hugo Morales el 2007 Darío Bottinelli y Nicolás Yanni el 2008 Damian Díaz el 2009 Bottinelli regresó el 2010 para salir campeón luego Marcelo Cañete el 2011 Sixto Peralta 2012-2013 Darío Bottinelli en su tercer periodo el 2014-2015 y ahora el enano Buonanote de esos uno podría recordar Conca y Botinelli Damian Díaz también y la primera pasada de Botinelli y la de Borocitos Leyes y los amigos de Claro Claro que te dan más lleva un increíble Huawei i6 con cuota inicial cero contratando el nuevo plan Pro más 5 de Claro por solo 19.990 pesos mensuales con Claro es posible las 3.20 vamos a Europa a España con Max Cárdenas nuestro corresponsal en Barcelona para escuchar al pistolero Luis Suárez quien habló de Claudio Bravo ¿Qué tal Max? ¿Qué tal? Sí, habló un poquito de todo y sobre todo también ojo antes porque presentaron a Andrés Gómez ¿no? Fue noticia muy sorpresiva acá en Barcelona porque a eso de las 11.30 de la noche llega un comunicado del FC Barcelona nos llega un comunicado que dice que han fichado a Andrés Gómez un jugador que lo quería incluso el Real Madrid así que todos los diarios acá en España tuvieron que rearmar su portada con la llegada de Andrés Gómez que será presentado el miércoles pero sí Luis Suárez hoy habló cuando le preguntamos sobre Claudio Bravo la pregunta fue muy específica ¿Qué pasaría si Claudio Bravo se va? Él que lo conoce muy bien no el que lo ha enfrentado por Uruguay y que también lo tiene como compañero de equipo y fue rotundo con que Claudio Bravo quiere mantenerse aquí en el FC Barcelona la palabra del pistolero el gran goleador tiene el conjunto culé Obviamente que tanto como Claudio, Mark y Jordi son grandísimos arqueros que por algo están en el Barcelona y bueno lo que pasa es que también estamos en un club que se habla mucho que se va que se viene que se va que se viene y después resulta que es todo mentira y por eso tampoco podemos hacer caso y por lo que sabemos Claudio está súper feliz acá y creo que que sigue acá Bueno como decía Luis Suárez esto de que se hablan muchísimas cosas saben que hoy al menos se enfrió muchísimo lo de lo de Claudio Bravo recordemos que ayer le mostrábamos en la conferencia de prensa Luis Enrique con cuatro preguntas sobre Claudio Bravo sobre Teres Eguin realmente era un tema del momento pero hoy día se enfrió un poquito aparte de la pregunta que le hicimos a Luis Suárez no se tocó el tema Bravo ya no se habló tanto en los despachos de los medios acá en Cataluña el tema Bravo porque no ha habido noticias más no ha habido otros intereses así que hasta el momento se mantiene un poco en cautela recordemos que Claudio Bravo llega el primero de agosto a hacer la pretemporada con el FC Barcelona un día después de que juegue en el partido ante el Celtic allá en Dublín Claudio Bravo que se recomporará con Messi con Iniesta con Rakitic con las grandes figuras de este club pero fuimos a preguntarle al hincha culé ¿qué piensa él? ¿prefiere a Teres Eguin? ¿prefiere a Claudio Bravo? ¿quiere que mantengan la fórmula de uno juega Copa y Champions en la otra liga? bueno la palabra de los hinchas Claudio Bravo ¿por qué? Zamora de este año del año pasado mejor dicho y Teres Eguin es juventud pero necesita jugar a mí me gustan mucho los dos me gustaría que se quedaran los dos ¿que sigan jugando tal cual o los cambios? hombre Teres Eguin podría jugar un poco más pero Bravo está a un nivel muy bueno y tendría que seguir jugando Claudio Bravo ¿por qué? porque es más bueno pero Teres Eguin también tiene que jugar ¿para que se quede los dos? sí pero me gusta un poquito más Claudio Bravo ¿y qué tiene que quedar este año? Teres Tegen ¿por qué Teres Tegen? porque ha salido muchos partidos de la Champions y me ha gustado yo creo que Teres Tegen porque es jovencillo y está destacando bastante ¿y qué tiene que ser comprado? ¿a venderlo o qué? pues la verdad que yo lo vendería porque queremos nuevas estrellas aquí para el club y tal Teres Tegen Teres Tegen también es el futuro de Barcelona Teres Tegen pues alejamos al Zamora fuera los chavos al Zamora los llamo ya ya pasó ya sí venderlo o dejarlo venderlo venderlo ¿para qué vamos a dejarlo? lo vendemos y seguimos ya buscamos otro yo me quedo con los dos Claudio Bravo ¿por qué Claudio Bravo? porque es mejor y no sé porque me gusta más no hay respaldo total en esta encuesta muchachos acá en el panel está peleado sí está peleado bueno es lógico pero está bueno está bien para un equipo es muy bueno que tenga esta competencia los dos quieren jugar todo el problema es que los dos arqueros llega un momento donde ya se les hace insostenible o sea si yo soy tan bueno ¿por qué no me ponen los dos torneos? dice Teres Tegen y dice Claudio Bravo es así le salió bien a Luis Enrique que Luis Enrique y su entrenador de arqueros y su ayudante lo querían a Bravo lo trajeron el club había traído a Teres Tegen con una inversión de futuro y ahí está la situación llegará yo creo que yo creo que difícilmente los dos se queden yo creo que alguno va a dar el paso alguno va a dar el paso porque ninguno de los dos está contento ¿y si no le garantizan la titularidad de la Champions a Bravo? ¿debe irse? ¿para ustedes? esa pregunta es interesante la pregunta pero encierra un supuesto que es que él tiene donde irse y yo no he escuchado a nadie que fehacientemente a prueba de desmentido diga yo quiero a Claudio Bravo yo le ofrezco jugar yo lo quiero aquí traer porque va a ser un pilar de mi proyecto estoy hablando de clubes relativamente importantes para que Bravo sienta también que le da un poco de continuidad a su escenario porque a cualquier lado obviamente no tiene por qué regalarse el arquero campeón de América el Zamora campeón de España y el Zamora es que es difícil es difícil también si tú dices del Barcelona ¿a dónde vas a ir? a la premia claro es como cuando Pellegrini salió del Real Madrid saliste del Real Madrid y a cualquier cosa que te vaya a no ser que te vaya al Barcelona pero cualquier cosa aparece menos entonces uno dice pucha ¿del Barcelona a dónde? claro pero ya lo guardó en el City sí porque y sobre todo pensando en que si uno considera el torneo internacional que yo creo es la la cuestión que tiene pendiente justamente Claudio Bravo como decir pucha quiero jugar quiero jugar no me puso en la Champions ni un partido ni un minuto no entonces ahí yo creo que está el gancho bueno yo voy a repetir un poco lo que es que es la editorial yo creo que su consideración tiene que ser jugar ir a un lugar donde él sepa que deportivamente es considerado líder y va a jugar segundo miraría a Champions porque le queda un tiempo a Claudio Bravo en buen nivel si él se cuida y juega a él le queda entonces yo creo que él tiene que ir por una Champions le pregunto y quedan 40 días para que se cierre el libro de pases en Europa todavía precisamente eso le iba a preguntar a Max qué se dice allá en Barcelona sobre lo de Claudio Bravo todavía se habla sobre la opción del sitio o no o eso ya se se disipó bueno como decían quedan 40 días y como lo dijo Luis Enrique ayer todo puede pasar y lo dijo también el secretario técnico Robert Fernández en una ocasión en un comunicado muy escueto donde decía que sí a ver él no quería que se fueran pero si llega una oferta una oferta concreta sí ahora no había ni siquiera una oferta porque la del Manchester City no es ni siquiera una oferta real porque no ha habido ni siquiera un medio que lo confirme como que había habido una oferta sino que lo que se han confirmado es que hubo una oferta por Ter Stegen no por Claudio Bravo ahora este dato es vital el Barcelona ha fichado en este momento a cuatro jugadores este año a un Titi a Dink a André Gómez y a Denis Suárez todos tienen 22 o 23 años y ahora quieren fichar a Vieto que tiene 22 años Ter Stegen tiene 24 y Claudio Bravo tiene 33 así que al menos están armando un equipo de futuro muchachos claro pero yo te diría que la posición de arquero es justamente la distinta en las edades o sea los arqueros jóvenes siempre se espera la madurez de ellos Bravo está en su plenitud de madurez con dos mundiales con dos copas de América ya ganando títulos también en España yo creo que va a ser el momento de una decisión a lo mejor Bravo dice no prefiero quedarme en un gran equipo como el Barcelona bueno y acepto las condiciones de Luis Enrique y punto pero yo creo que yo creo que lo merece todo o sea tiene que buscar donde jugar ambas competencias Max Cárdenas nuestro corresponsal en Barcelona estamos en contacto chau abrazos y nuevo antitranspirante Dabman Care el único antitranspirante con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante que fortalece tu piel contra la irritación nuevo Dabman Care potente contra la transpiración no contra tu piel última pausa 3 de la tarde 28 minutos vamos a hacer pausa vamos a seguir estamos tan entretenidos que no vamos a hacer pausa ¿saben qué más? viene Manfred Schoager acá para contarnos de lo que viene todo para el deporte como saltó desde el switch acá listo y preparado en forma para informar yo también estoy en forma redonda pero forma ¿qué trae la cartelera de todo por el deporte? no se preocupe no se preocupe mucho tenis tenemos cuatro torneos andando entre ellos uno de Julio Peralta está en semifinales de dobles junto a Horacio Ceballos antepenúltima etapa del Tour de Francia novedades con el All-Star Game de la NBA para el próximo año también todo este lío con el dopaje en los Juegos Olímpicos 45 nuevos atletas que van a ser sancionados ya le retiraron una medalla de plata a una turca levantadora de pesas que ganó medalla el año 2008 amistoso preolímpico entre Argentina y Colombia lo que le está pasando a Francisca Croeto también recuperaron varias de sus pertenencias novedades con el atletismo buenas noticias llegan desde Polonia y por supuesto también más del fútbol nacional todo eso en instantes en todo por el deporte en minutos viene Manfred Schoager junto a Ernesto Contreras ahora sí última pausa al aire libre bueno si no hay fútbol el fin de semana Toño Prieto se pone con la casa para un asado grande Toño ya volvemos con todas las reacciones al aire libre en Cooperativa este domingo la educación nos reúne a todos Cooperativa elige educar información análisis discusión y participación con los temas de educación que nos interesan a todos Cooperativa elige educar domingo 10 de la mañana con Marcela Soto Boletín de último minuto Boletín de último minuto directo desde Sodimac Constructor nos comunican por interno que tienen precios bajos garantizados todos los días así es garantizados todos los días ya sabemos de personas que llegaron con productos más baratos y se los igualan y por si fuera poco les dan un 10% de descuento al comprar el producto para no creerlo compare y compruebe bajos precios todos los días en Sodimac Constructor más ahorro más progreso infórmese sobre las condiciones en servicios postventa o Sodimac.com cámara chilena de la construcción mi amor que lindas las botas me encantaron a mi también y sobre todo el descuento me quedan perfecta super tan perfectas como haberlas pagado en 6 cuotas sin interés tarjetas de crédito BCI tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios disfruta increíbles descuentos programas viajes y promociones para ti BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl la toca la mueve la pizza la comparte Domino's Pizza el fútbol no se reúne la mejor pizza también ven a nuestros locales en familia o con amigos y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la mejor pizza americana Domino's Pizza salsa perfectamente sazonada queso 100% mozzarella y cada masa estirada a mano preparada especialmente para ti si aún no la has probado que estás esperando pizza familiar porte queso tres ingredientes a un precio espectacular si quieres jugar de local 600-600-9800 colazo nos gusta reunirnos nos gusta Domino's Pizza 19 grados 19 grados en Santiago Arica es puerto y construye nuestra conectividad con el mundo Chillán es agricultura y construye el abastecimiento del país Punta Arenas es energía y construye el desarrollo de Chile porque construir Chile es obra de todos los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país Cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos Cooperativa 28 minutos para las 4 28 minutos para las 4 Al aire libre en Cooperativa ya está de vuelta con más información del deporte Si esta mañana no lograbas decidir qué corbata ponerte para ir al trabajo significa que tres semanas sin fútbol son demasiado vuelve la apertura vuelve a apostar con polla experto nos vamos gracias Don Polaco que le vaya muy bien Toño Prieto hasta las 20 viene la noche nos vemos ahí los sospechosos de siempre pelotazo que le vaya bien igualmente buen fin de semana lo propio a Patricio Muñoz puesta al aire de Gerardo Rodríguez Ernesto Contreras estuvo en la edición periodística de este programa ahora con la casita el señor Muñoz que se fue tan rápido parece ahora viene todo por el deporte nos vemos a las 20 los sospechosos de siempre adiós ahhh